Es un taller muy bonito porque es interminable, nunca termina uno de aprender, porque pues todo va, y tengo suficientes alumnas, nada más que vienen unos días, vienen unas y otras, por lo mismo de la pandemia, no quiero tener muchas todas juntas, vienen por decir un día, repiten, pero este, y hay unas que sí vienen toda la semana, y hay otras que vienen tres días y así, pero como quiera igual la prenden perfecto. Horas de clase de cuatro a seis, sí, y este tenemos máquinas, cinta el método que estoy dando, es por cinta y cada quien lleva su libro y sus apuntes y todo, y este, la cantidad de tela que se lleva la blusa, lo que se necesita para la falda y todo así, y todas son principiantes, ahorita casi todas son nuevas. Tengo este, unas que les doy en su casa, porque ya van a terminar, ya es el último curso, van a graduar, y les estoy dando aparte a ellas para que ya terminen ya lo último. Pero todavía aún así, van a regresar, se les da su título, regresan, porque dicen, yo quiero seguir aprendiendo, quiero ser vestidos de novia, otras quieren hacer de dama, otras quieren hacer uniformes, entonces ya es, ya es otro, otro, este, clase que les voy a dar aparte para que tengan otro, otro título.